¿Sabías que el zorro ártico tiene una de las mejores adaptaciones al clima frío del Ártico? Sus patas están cubiertas de pelo denso que actúa como aislante, y su pelaje cambia de color en verano y en invierno. En verano, su pelaje es de un color marrón rojizo, mientras que en invierno cambia a un color blanco para camuflarse en la nieve. Además, su cuerpo está diseñado para conservar el calor, con una capa gruesa de grasa debajo de su piel. Estas adaptaciones le permiten sobrevivir en las duras condiciones del Ártico, donde las temperaturas pueden bajar hasta los menos 50 grados centígrados.